Pues acabo de ver de nuevo, hace años que no la revisaba, el sirviente. He mirado en opiniones de espectadores y he visto un par que siempre se to... Esa palabra que me rebota, sobrevalorada, el sirviente se hizo en el año 1963. Por cierto, Joseph Losey es uno de esos grandes olvidados. Supongo que forma parte de la historia del arte, en cualquiera de sus manifestaciones. El tiempo pasa, las generaciones pasan y hay gente que permanecerá en el olvido, exceptuando que alguien descubra a ciertos directores que hoy en día, lógicamente, no se tiene de la más remota idea. La filmografía de Losey es espléndida, pero diré cuatro palabras sobre esta historia, que es un drama, evidentemente. Hasta cierto punto suspensa, intriga, pero sobre todo estamos ante un drama psicológico. El tema de la sumisión, el tema de la dominación. Yo creo que la historia es esa expresión que se dice, tensión sexual no resuelta. En este caso, entre los dos caballeros, los dos hacen alarde de su heterosexualidad en su, vamos a llamar, conquistas. La historia, para quien no la conozca, es una historia muy teatral, evidentemente. Se basa en una obra de teatro, en este caso una novela, mejor dicho. Y el guión es de Harold Pinter, exteriores de la película, creo que hay una secuencia o dos, o tres, como mucho. Y son unos, un minuto para entendernos, ¿no? Toda la historia está hecha en interiores. Aquí hay un reparto muy importante. Dick Bogarde, grande entre los grandes. Y tenemos que hace de sirviente, de criado, de mayordomo, como queréis llamarlo. Y tenemos, como no, a James Fox, aunque esté Sarah Miles por delante y... Pero no, James Fox, que no sé si era su primer trabajo, es el chacal, es el clásico oficial británico, es el gentleman, es el que puede hacer el papel de rey. Yo creo que, es decir, todavía sigue vivo. Aquí era un hombre joven, en su mejor apogeo, vamos a llamar, físico, ¿no? Y estamos ante una historia de un mayordomo, es intrigante, es manipulador, dicho sea de paso, consigue un puesto en un señor que es soltero, pero es un señor de posibles, nunca mejor dicho, y poco a poco va haciéndose imprescindible y dominando la vida del señor. Hay una novia, hay una chica a la cual no le cae nada bien el mayordomo. Él se va aprovechando de sus debilidades sexuales, por llamarlo de alguna manera, y estamos ante una historia tensa, dura, como si desde dos extremos de una cuerda se fuera tensando y que obtuvo excelentes críticas en su momento, ¿no? En su momento. Yo creo que la... ¿cómo se llama? La filmografía de los seis es realmente impecable y que aquí reflejó una visión pesimista, una visión decadente. La palabra es decadente, me recuerda mucho a Visconti, salvando distancias en los estilos de la condición humana, ¿no? Bueno, hay un frío análisis de las relaciones humanas, de las relaciones de clase, muy interesante. Aquí diríamos que el... ¿cómo se llama? El mayordomo, el sirviente, el que interpreta a Diego Bogarde, es como si fuera un exégeta de Marx, dicho de alguna manera. Y produce sensaciones variadas sobre el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Suponiendo que alguien tuviera que tener un poder sobre las demás personas, ¿no? Y bueno, la película yo creo que a mí me ha seguido interesando hoy en día para el nuevo público, pues posiblemente es algo que me estás contando, ¿no? Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Pero para cualquier persona que la vio en el pasado, revisarla puede ser interesante, recordando que está en 1963, perdón, la historia, que no es lo mismo que en la que explicar una historia de sumisión, de poder, de sadomasoquismo, psicológico, vamos a dejarlo así, en el año 2020, ¿eh? A pesar de que hoy en día, como la sociedad se ha vuelto tan remilgada y estamos en una situación yo creo irreversible hacia una sociedad distinta, tiempo al tiempo, en todos los órdenes, pues bueno, yo la recomiendo para personas que les guste lo fascinante, lo elegante, lo, hacia cierto punto de vista, que diría alguno, espeluznante, dicho de alguna manera. Todo esto con una gran, con un ritmo, un pulso y sin ningún tipo de dramatismo, ¿eh? Atención. Tú, yo creo que eres como el cuarto convidado, porque hay ahí una serie de personajes, ¿eh? Eres como el convidado invisible, contemplando cómo se va desarrollando la historia, con algunos planos memorables, cuando el señor de la casa contempla una esfera y contempla el mundo al revés, dicho, las imágenes al revés, o alguna imagen hacia un espejo que yo calificaría, no entiendo mucho de espejos, pero un espejo de estos de luna, pero de estilo venefiano, para entenderme yo. En fin, yo he disfrutado. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué os gusta? Bien. ¿Qué nos gusta? También. ¿Qué la desconocéis si no la veis? Pues como podéis comprender, el mundo seguirá girando. Y yo seguiré viendo películas que me vengan así en riguroso, blanco y negro y maravillosos grises. Por tanto, un sector de la población ya queda fuera de órbita. Salud y hasta que nunca sabemos ni el día, ni la hora. Vaya bien. Gracias por la paciencia.